Sí, hoy es nuestro día, lo estamos festejando acá con nuestra gente y ya que estamos, déjame un lugarcito como para saludar a todas las secretarias que en verdad que lo hacemos con mucho cariño y pasión. Y mucha pasión. Te preguntaba fuera del micrófono, ¿cuántos años como secretaria? Sí, bueno, acá tenemos 32 años, tanto en obra social como en la parte sindical. ¿Entraste? Recién te habías terminado la secundaria. Sí, 18 años teníamos cuando entramos y bueno, uno por ahí siempre piensa en el momento que deja de trabajar porque yo pienso que como todos trabajadores decimos, uy, a ver, ¿cuándo dejamos de trabajar? Y por ahí vos decís que esto es tan lindo porque uno lo hace con mucho cariño, como yo te decía hace un rato, lo hace con mucho amor y hace un rato escuchaba una entrevista que vos habías hecho donde las chicas decían que es una gran familia y la verdad que sí, para mí es una gran familia. Yo siempre le digo a las chicas, para mí todos mis afiliados, yo los quiero a todos por iguales por ahí con sus defectos y sus virtudes de parte de ellos y con los defectos y virtudes de parte de nosotros, que también nos podemos equivocar muchas veces. Pero bueno, lo hacemos sin intención de dañar a nadie y con mucho cariño. ¿A qué hora comienza una jornada de una secretaria y ahora termina, en tu caso? Bueno, nosotros comenzamos a las 7 hasta las 16 horas de corrido y bueno, y tenemos nuestra media hora de descanso de 12.45 a 13.15. ¿Para estar a las 7 en punto o 6 y Chirolita suena del despertador? Sí, a las 6 y cuarto, a las 6. Sí, 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 llegamos acá y tenemos al jefe que nos controla. Y cuando llegan acá, ¿cuáles son los problemas que resuelven habitualmente? Bueno, nosotros acá es amplio, Freddy, porque como funciona lo que es obra social y la parte sindical, comenzamos muy temprano siempre con obra social. Todo lo que es prestaciones médicas, nosotros tenemos, al tener la fábrica donde en verdad hacen distintos horarios de trabajo, nosotros podemos comenzar a las 7 y media de la mañana ya atendiendo al público y después, bueno, el horario más grande es a mitad de mañana como a las 10 de la mañana, donde ya también se atiende todo lo que es la parte sindical, lo que es, bueno, yo hago la parte administrativa, después nosotros acá tenemos a Secretario General que se dedica a resolver los problemas mayores. Me decías, el objetivo es que la gente venga con un problema y se vaya con una solución, no que se vaya con dos problemas. Sí, siempre yo tengo una compañera que es Carolina Cáceres, que también quiero aprovechar para decirle feliz día, que compartimos 9 horas todos los días. Y sí, siempre le digo a Caro, mira Caro, por ahí la gente cuando viene o se acerca a estos lugares, ya viene con una preocupación. Nosotros no nos olvidemos que atendemos todo lo que es la parte médica, digamos, no médica, sino que la gente ya cuando viene, viene con un problema. Entonces quiere buscar soluciones, no que nosotros le compliquemos la vida. Entonces por ahí tratamos en lo posible y lo que tenemos a nuestro alcance es brindarle lo mejor, que ellos estén cómodos y brindarle todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Llamadas telefónicas de docenas por mañana, ¿cómo se hace para no olvidarse de ninguno y para transmitir el mensaje lo más fielmente? Digo, sigue el papel y el lápiz como primer eslabón para que nada de esto pase. Sí, bueno, nosotros, sí, a ver, yo tengo 32 años acá, me remonto 32 años atrás y sí, era todo papel y lápiz y cuaderno. Yo siempre cuento una historia que digo que cuando empezaron a decirme, yo comencé con los fax, digamos, pasé por todas las épocas que podemos pasar en una oficina. Y cuando me decían, bueno, mandame un mail, yo me quería morir. Dije, ¿cómo voy a mandar un mail? Yo escaneaba una orden. Yo dije, no, ¿cómo? Y la verdad, Freddy. No está superando. Correcto, dije, no, no, pues. Y hoy, Freddy, yo siempre digo, a mí me cortan internet o no tengo teléfono y me cortan las manos. Hoy una secretaria sin computadora, sin WhatsApp y sin un teléfono, mirá todo lo que te digo, ya no te nombré ni papel ni lápiz. Me muero porque no hago nada. Entonces yo por ahí, sí, se avanza muchísimo y los tiempos cambian. Pero es como que te vas adaptando a todo, a pesar de que ya somos medios grandes, nos adaptamos a todo. La última, son receptoras también de algunos enojos. ¿Cómo se maneja esta historia? Sí, no, yo los, a ver, también nos enojamos de este lado. Nos enojamos de este lado también. Pero nos entendemos la gente. Después tratamos de conciliar. Entendemos que el que viene puede venir enojado porque a lo mejor viene con otra predisposición muy diferente a lo que se puede encontrar acá. O viene por ahí con una idea de que nosotros en realidad no podemos resolvérselo. Pero tratamos de llegar siempre a un punto medio. Pero no, no me puedo quejar. La gente entiende. La gente entiende. Muy bien. A disfrutar el día. ¿Hay festejos o no? Sí, siempre tenemos festejos. Hoy temprano acá en la oficina me han esperado. Ya sí, sí, tenemos festejos. Sí, cómo no. Son siempre muy amables acá. Muy bien. Son siempre muy amables acá.